Mi santo tiene tremendo alche 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 Ayer yo me levanté con muchas preocupaciones En la puerta de mi casa habían dejado unos caracoles Como los pies me temblaron, consulté con Pedro y Goyo Y los dos me aconsejaron, consiguete urgente un puyo Un poco de cascadilla, perfume y miel de abeja Y llegando a Camagüey, que te santigüe tu vieja Me tengo que despojar con unas hojas de albahaca Un cajito y abre camino porque la atmósfera está muy rara ¿Por qué me están echando? Blumería ¿Por qué me están haciendo? Blumería ¿Por qué me están echando? Blumería Todas las horas del día Oye caballero, si yo no soy malo, ¿por qué? La gente pinta este río, no me quiere Pero bueno, me quiere Cuba, me quiere Enrique Ayer yo me levanté y me volví medio loco En la puerta de mi casa habían dejado trozos de coco Como los pies me temblaron, vi a Corina y Enriqueta Y las dos me aconsejaron, busca una gallina aprieta Unos tragos de agua al diente, de gavilán, una escuela También rompe Saragüey y un mazo grande de Vegas Me tengo que despojar con unas hojas de albahaca Un cajito y abre camino porque la atmósfera está muy rara ¿Por qué me están echando? Blumería ¿Por qué me están haciendo? Blumería A mí no se me ha perdido nada en el reparto boca arriba Por qué me están echando, por qué me están echando Por qué me están echando, brudería A la tubería por aquí, a la tubería por allá, mamá Por qué me están echando, por qué me están echando Santo tiene tremendo H Ay, mi santo tiene tremendo H Mi santo tiene tremendo H Hoy es seguro que le pediré Mi santo tiene tremendo H Mi santo tiene, mi santo tiene Santo tiene tremendo H Ahora no tengo dinero, ya no tendré Santo tiene tremendo H Vaya mamita que tiene mi santo Santo tiene tremendo H H pa' mi y H con ustedes Santo tiene tremendo H Ahora no tengo dinero, mañana no tendré Santo tiene tremendo H Aquí en los ojos los tiene usted Santo tiene tremendo H No quedo por mi con mi ceniza dentro del café Santo tiene tremendo H Con esto me canto como es Santo tiene tremendo H Que si te tiro los caracoles La vida te contaré H Mi santo tiene Tu lo sabes bien Que yo le di Comida también Y que levante la mano Todo el que me quiere Santo tiene Oye Que tiene mi santo mami H Mucho H Santo tiene Vaya Santo tiene Santo tiene Oye para la gente de Guanabacoa Santo tiene Santo tiene Oye mi santo tiene tremendo H Vamos Que tú lo sabes Santo tiene Santo tiene H Mucho H Santo tiene 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 Bueno caballeros Venga para los hijos de Changó Los hijos de Mayá Los hijos de Ochu Vamos a limpiarnos todos Con muchas cascarillas Como dice mi coro Y digo yo Así como dice la charanga latina Que viene Acabando mami Dice el coro Que vaya Díselo así Oye Mucha cascarilla Para Tornos a las Tevillas Mucha cascarilla Ay pero mucha Pero mucha Pero mucha Pero mucha Mucha cascarilla Oye Cascarilla Con huevo Mucha cascarilla Vaya Sí Mucha cascarilla Mucha Pero mucha Pero mucha Mucha cascarilla Mucha cascarilla Mucha cascarilla Mucha cascarilla Mucha cascilla Mucha cascarilla Tornos a las